Dos verdades y una mentira. Toma uno. ¿Listo? Les vamos a decir tres datos curiosos y ustedes tienen que jugar en sus casas, adivinar cuáles son las verdades y cuál es la mentira. Estuvimos una vez en un concierto de Maluma como bailarinas y a mí se me olvidó la coreografía. Un día llegamos a la casa, cerramos la puerta y nos dimos cuenta que Ramón... Se ve que va afuera, pretendo. Y la última es que una vez Calle intentó hacer que mi pelo quedara plateado y casi me deja calva porque toda esta parte se derritió de mi pelo.